Hoy nos encontramos explorando un lugar muy cerca de la Ciudad de México, prácticamente estamos al lado Que es Ciudad de Zahualcóyotl, que mucha gente le conoce como Nesa, como Nesahualcóyo, Nesahualpolvo antes Y también súper famoso Nesa York Hay un lugar muy famoso que es mítico, que ya no pude por la contingencia, pero deseaba ir a grabar, que se llama Espartacus Que es un antro que bueno, ya es legendario, las malas lenguas y las buenas lenguas hablarán de él, pero hablarán Algo que abunda así, manas, como de baches, son los hombres chacalones Los hombres chacalones no es un apodo malo, muchas veces creen que es así cuando no saben Pero les voy a explicar un poquito como son los hombres chacalones Son esos hombres que te hacen sentir mujer Son hombres que en su apariencia se ven rudos No tienen nada que ver con la clase, no tienen nada que ver con el color de piel, no tienen nada que ver con como hablan Sino más bien, la actitud chacal es ese sello como de ricura Es que no sé como decirlo, voy a sacar un ejemplo, ahorita van a ver el ejemplo Para que les quede más bien clarito de que estamos hablando con los hombres chacalones Estamos llegando al estadio Nesa No voy a poder ver, ni me tiene caso que me baje Pero bueno, quería enseñarles que sí hay un estadio aquí y pues está chido Alguna vez entré Tenía una amiga que vivía aquí en Nesa porque estudié la preparatoria súper cerca de aquí Entonces pues venía mucho para acá Y una vez Les tengo que parar para contarles esta historia En mi época de rebeldía en la prepa, yo una vez no entré Y entonces pues hablaron de coordinación a mis papás Bueno pues a mí me valió Yo me acuerdo que esa vez me fui a una tardeada Así que ya es una rosa Y entonces cuál es mi sorpresa Que mis papás llegaron a la casa de mi amiga En la cual yo se supone iba a estar después de salir de la escuela Fue algo súper chistoso porque yo llegué aquí Bien borracho a esta cuadra Y cuando veo a mis papás afuera de la casa de mi amiga Me quedé como atrás Ya supieron todo Y pues mi amiga no estaba conmigo Me había ido yo por p*** Una vez también fui a un lugar que se llamaba Iguanas Y ahí vendían unas micheladas bien ricas Que les echaban piña Si no me equivoco ¿Cuáles eran las piñas? Yo no me acuerdo Pero bueno me puse una borrachera Que para qué les cuento Hasta una vez le inventé un mesero Que era mi cumpleaños Y me dieron una mentada cucaracha Una madre así Que era una bebida Que le prendían fuego Me puse tan mal esa vez Que ya ni me acuerdo de nada No sé si es mi idea Pero una vez está súper lleno De bares y de andros Y de lugares así como chiquitos En donde la gente sale a vender afuera de sus casas Muchísimas micheladas Siempre en los Aguacoyos En cada esquina Encuentras tacos de carnitas Ahorita vamos en camino A una avenida Que se llama Avenida México Que está llena de comercios Desconozco cómo se encuentran ahorita Pero pues vamos a ver Vean qué bonitas Están tapizadas las calles Llenas de puros hoyos Todos estos negocios Son llenos de ropa De accesorios Todo está cerrado Aquí hay uno de fotografía Todo está cerrado No puedo creerlo En este ciclista Este ciclista trae su cubrebocas Y aquí Me acuerdo que a mí lo que me gustaba A veces comer cuando era niño Eran plátanos machos Hasta la fecha Pero Pero los que tienen Este cremita Y mermelada Y esos A mí como me gustaban de niño Y que me los comprara Y yo era muy feliz También a veces De vez en cuando En la paletería Que estaba abierta Me compraba mi papá Este paletas de hielo Y yo era súper feliz Bueno Nesa O el coyotul Significa coyote en ayuno Es por eso que también Ellos tienen su imagen Su símbolo del coyote Investigando sobre la historia De Nesa Me di cuenta De que este lugar Era como una zona desértica Que no servía Para el cultivo Y es por eso que no se llenó De tierras Para pues para sembrar Porque la tierra era salada En cambio Los primeros pobladores Que llegaron aquí Dícese Dícese Porque estuve leyendo Que se las vieron muy duras Porque nada de nada No había pollos No había drenaje Evidentemente no había luz Era un polvadero Y entonces por eso Es que le decían Es agua al polvo Y cuando eran épocas de lluvia Puro loda sal Chido y lo sorprendente De aquí Es que la gente Se empezó a organizar Y empezaron a comprar Sus terrenos Etcétera Empezaron a construir Y entonces Nesa tiene todas Sus calles bien delimitadas Sus avenidas Todo está como Súper simétrico Miren Algo súper curioso Es que tienen su ciclopista Que es lo que están viendo aquí Este carril de aquí Es la ciclopista Mucha gente Se utiliza las ciclopistas Que están ubicadas Aquí en Ciudad Nesa Y algo que también Es súper curioso Es que siguen funcionando Los bicitaxis Ya menos Pero hay muchísimo mototaxi Miren Aquí va pasando Un carrito Los chacalauers Esto que ven aquí Ya no es la ciclopista Esto ya es El carril Del Mexibus Que es el transporte También utilizado Por las personas Que viven aquí Como para movilizarse Por aquí Ahí va el Mexibus Saludos Al Mexibus Y así Vean a toda la gente Vean a ese señor Que trae su cubrebocas El que va saliendo De la moto Prácticamente toda la gente Vean a ese señor El chacalito Que va ahí caminando También trae cubrebocas Estamos pasando Por afuera De Palacio Municipal De Nezahualcóyazl Ahí está el Palacio Municipal Saludos al Palacio Oye este señor Está muy pegado a mí Esa es mi casa En estos momentos Algo de lo cual Estoy muy Pero muy Pero no tiene ni idea Cuanto de sorprendido El 90 o 90 y tantos por ciento De la gente Que sale a la calle Trae cubrebocas Mis respetos Porque ni en la Ciudad de México Ni en Iztapalapa He visto tanto El uso del cubrebocas De verdad La gente va En motocicletas En bici En su carro Y trae cubrebocas Ya me toca avanzar Obvio algo que molesta Que desespera Que enoja Es que la gente No lo use Porque es como algo Tan simple Algo tan sencillo Que nos puede ayudar A todos para avanzar No lo hagan Obviamente eso es lo que me da coraje Pero bueno Me alegra un chorro Que a la gente aquí La mayoría se lo estén tomando Súper en serio Y pues no sé En elante está muy padre En elante me he sentido Mucho más seguro En Nesa Que en Iztapalapa Que es en donde realmente vivo Y van a decir ¿Por qué dices eso? Llevo prácticamente viviendo Un mes en Nesa Y pues ha cambiado mucho La perspectiva De lo que pensaba Porque una cosa es Como verla de fuera Y pasar a veces de repente Pero ahorita que estoy viviendo Pues la neta Las cosas son diferentes Y la neta Hay muchas cosas muy chidas Vamos llegando justo A la colonia Agua Azul Aquí al lado del mercado Agua Azul Y bueno Hay una estancia Para personas grandes Y bueno Se supone que aquí están Las canchas A las cuales Pues vamos a ir a ver Que onda Ahí venden plantitas Y todo Miren Como toda la gente Trae sus cubrebocas No les estoy mintiendo Ahí vean cuánta gente hay Pero todas las señoras Traen sus cubrebocas La que vende Las que están de clientas Y así Toda Menos el niño no trae ¿Por qué? No lo sé Pero la gente grande Ah sí sí Trae sus cubrebocas En el cuello No había visto Pero sí Toda la gente Trae cubrebocas Vamos a ver Si podemos concretar Una entrevista Y pues Ya estamos llegando Ahí veo gente bajándose Espero no estar estacionado mal Creo que no Creo que no me van a reclamar Nada Este Pues ya Voy a bajarme Pero ya traigo Todo mi equipo de seguridad Para sentirme más seguro Y pues a darle Porque yo extraño hacer esto Vamos Bueno pues mi nombre es Jesús Eduardo Suster Ciclazada ¿A qué te dedicas? Cuéntanos Estudio una maestría en nutrición Soy licenciado en ciencias del deporte Pero antes de estudiar todo esto Me dedico a dar clases de Zumba Cardio Step High Low Hay muchas actividades como CrossFit Hipertrofia Y biomecánica Soy de Ciudad Nezahualcóyotl Ok ¿Y aquí vienes a entrenar barras? Aquí Apenas estamos iniciando El entrenamiento Porque realmente Me dedico más a trabajar en gimnasia Estamos empezando a entrenar gente aquí Desde que inició la cuarentena Me gusta Practicar E invitar a la gente Es el deporte Ya que es una de las maneras Que realmente nos va a ayudar A fortalecer nuestro sistema inmune Este lugar Es muy famoso Y conocido por las canchas Del Agua Azul Que se encuentra al lado De la iglesia Sagrado Corazón de Jesús Y el Mercado Juárez Sobre la avenida Atitlán Aquí damos entrenamiento Funcional de CrossFit Todas las mañanas De 9 a 10 Eres bienvenido El día que tú decidas realmente A cambiar Tu estilo de vida Aquí te espero Con mucho gusto Aprovechen Porque ahorita estamos entrenando A las personas Totalmente gratis ¿Para que no cobras? No, no, no Porque estamos apoyando la cuarentena Ok O sea Yo sé que muchas personas Ahorita Están padeciendo De trabajo De economía Entonces aportar un granito Como ser humano Para mí Es algo muy valioso Las regalías Me las va a dar el tiempo Simplemente Que la gente Empiece a cambiar Ese estilo de vida Más sedentario Por algo más activo Por algo más saludable A ver Presuma el abdomen ¿Quieres que me levante mi prenda? Sí, exacto Todavía no, muchachos Hasta que lo base Hazme paro, por favor Dame Nada más dame un mes Es palabra Es de ley Está bien Eso es una promesa Va Como sé que la gente Me va a preguntar Y me va a decir Que por qué no hice esta pregunta La tengo que hacer Así que ojalá Y te rías ¿Te consideras chacalón? Híjole Sí me estoy riendo Yo creo que todos tenemos Un chacalón dentro ¿No? Yo todavía no tengo ninguno Tenemos un chacalón Y pues sí Me considero Pero Mira que los chacalones Son como Los dulces mexicanos Tradicionales Entonces yo creo que Ya es como un clásico Si quiere ponerse así En donde se pueden contactar Para que vengan a entrenar Contigo aquí La gente que nos ve Veneza En mi Instagram Que ya le cambié el nombre A ver ¿Cuál es tu Instagram? Entrenamiento Jesús ¿Qué es mi nombre? Eso que se va ahí grandote Es el coyote Es el símbolo Veneza Ahí está Ahí está el coyote Hermanas Ahí está el coyote El coyote Es como el ángel De la independencia De Nesa Hagan de cuenta Pon tú Eso terminamos este video Espero se hayan divertido Se hayan entretenido Y hayan aprendido Un poquito conmigo Y pues se les quita Un poquito el estigma Que hay sobre la ciudad Nesa Porque para mí Pues es un lugar En el cual puedes vivir Muy bien Tiene todo lo necesario Desde hospitales Centros culturales Bibliotecas Lugares de entretenimiento Baile, comida Tiene de todo No se les olvide Seguirme en mis redes sociales Arroba Damián Dejesen todo Suscribirse a mi canal Para que sigan viendo videos Próximamente habrá Nuevas aventuras Y más relajo Ya saben Nos vemos en el siguiente video Vayan a mi TikTok Soy Damian Cervantes Les mando un fuerte abrazo Un beso Fíjense mucho Y adiós Bye